¡Suscríbete! Parece que está lloviendo ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Ya no recuerdo muy bien que tenía en el iPhone 7, pero bueno, el punto es que ya hay nuevas aplicaciones que estoy utilizando a mi día a día y algunas siguen ahí, siguen ahí y pues sí, o sea, ha cambiado muchísimo. Entonces, creo que tengo ahora mucho más aplicaciones o creo que tengo hasta menos aplicaciones, pero pues bueno, vamos a ver qué ha cambiado en mi iPhone y pues así es chicos. Vamos a empezar este video de qué hay en mi iPhone 12. Pero bueno, les voy a grabar la pantalla de mi iPhone y aquí van a estar viendo el iPhone, ¿ok? Así que ya estamos grabando pantalla, ¿ok? Y listo, listo, listo. Nos vamos a la pantalla de inicio, ¿ok? Tenemos la pantalla de inicio que empezando lo que viene siendo es un widget de baterías. Y este yo lo tenía, creo, igual en la misma posición que tenía en el iPhone 7. Este widget me encanta mucho porque, bueno, tengo dos audífonos, bueno, lo que vienen siendo los auriculares, lo que vienen siendo los AirPods de segunda generación y estos audífonos que ven por acá. Estos yo los utilizo y en el momento en que yo me conecte, pues obviamente me va a dar aquí la información de las baterías, ¿ok? Como pueden ver ahorita tengo 16% y pues vamos a subir un poquito el brillo más o menos, ¿ok? Y pues bueno, esto es lo que hay en la pantalla de inicio. No hay pues tantas novedades, solamente sería el widget, ¿ok? Entonces, nos vamos en el siguiente apartado, ¿no? En la segunda pestaña y tenemos el widget de clima. Como saben, aquí en Ciudad de México el clima ha estado totalmente bipolar. El clima ha estado pues con muchas lluvias, con mucho viento. Entonces, yo que pues trabajo obviamente en una plaza comercial y todo eso y yo salgo al aire libre, pues obviamente me gustaría o me gusta saber que a qué horas va a llover y todo eso. Y más porque la lluvia es uno de mis climas favoritos. Entonces, me gusta pues mantener todo lo que viene siendo aquí informado del clima, de cómo va a estar, ¿no? Si es posible que a lo mejor necesite llevarme un suéter, alguna chamarra, ¿no? Entonces, pues es de aquí donde yo tengo lo que viene siendo este widget de clima, ¿ok? Entonces, aquí en aplicaciones pues no cambia mucho. O sea, yo puse aquí de esta, en este apartado puse aplicaciones que la verdad no utilizo mucho. Pero bueno, así que en este apartado lo más destacable es el widget de clima, ¿ok? Y pues bueno, seguimos en el otro apartado y aquí ya viene lo bueno. En este apartado yo quise organizar lo que vienen siendo las redes sociales, las redes sociales que más utilizo, ¿ok? Entonces, lo que viene siendo es Facebook, es WhatsApp, obviamente, o sea, es clásico, ¿no? Facebook, WhatsApp, lo que veo de Facebook más es Facebook Watch. Entonces, pues bueno, es lo que más veo de Facebook, no es como que yo esté posteando. Es lo que más me gusta ver de Facebook. Así que tengo WhatsApp, ¿ok? Clásico, ¿no? Básico. Instagram, aquí sigo a uno de mis YouTubers o TechTubers favoritos, obviamente, ¿no? Aquí lo sigo, aquí me salen muchísimas imágenes de leakers, ¿no? Todas las imágenes que ustedes llegan a ver en los videos, luego las llego a sacar de aquí, ¿no? Se han llegado aquí a filtrar o he llegado a ver aquí imágenes del iPhone 13 filtradas, ¿no? Del iPad mini 6, todo eso. Entonces, pues bueno, Instagram lo utilizo, pues obviamente, para igual mantenerme informado de todo lo que pasa, pero en imágenes, ¿no? YouTube, obviamente. Messenger, Gmail. Tengo muchísimos correos aquí. Twitter, esto más que nada, pues igual para publicar, ¿no? Cada vez que subimos un video aquí en VIP. Ajá, y pues obviamente para también mantenerme informado, eso sí, no utilizo mucho Twitter. No me meto muchísimo a Twitter, no sé por qué, o sea, como que Twitter no me ha terminado de convencer, pero bueno. Telegram, Telegram es una aplicación que yo utilizo mucho porque tengo un grupo de Apple iPhones junto con un amigo que también es TechTuber. Entonces, pues está muy bien. Un Splash es una aplicación de fondos de pantalla muy bonitos y en muy buena resolución. Son fondos que, pues están como por categoría. Vemos que aquí dice tecnología, verano, experimental, naturaleza, gente, arquitectura, ¿no? Algunos eventos ocurridos, ¿no? Todo eso. YouTube Studio, YouTube Studio lo utilizo cuando a lo mejor tuve algún error en un título o a lo mejor tuve un error en alguna miniatura y simplemente ya no utilizo mi laptop, sino utilizo aquí el iPhone y pues rápido, ¿no? Ahí lo cambio. Netflix, obviamente para ver series y todo eso que tengo pues algunas series muy favoritas. Google Earth, esto es cuando quiero saber muy bien cómo es a lo mejor tal fachada o tal entrada o tal calle, ¿no? Para tener una mejor referencia de cuando me envían una ubicación. Spotify, ya no lo he utilizado mucho porque saben que ya tengo Spotify, digo, porque ya tengo Apple Music contratado. Entonces, Spotify, sí, al 100% abandonado. Apple TV, he visto algunas series que me gustaría hacer un video de las series que más me han gustado, pero como que no le he dado una muy buena explorada a Apple TV Plus. Pero bueno, ya va a ser un tema para otro video. iShot MiXot, ya saben, es un resealer distribuidor autorizado de Apple aquí en México. Aquí pues entro y me llego a entrar pues de lo que viene siendo algunas ofertas que tienen, ¿no? Cómo están algunos productos, qué costos tienen, ¿no? Los AirTags, ¿no? Los AirPods, Apple TV, bocinas, bueno, los HomePod Mini, todo eso. Entonces, esta aplicación me gusta. Pixar, pues aquí es donde edito las miniaturas. Aquí las edito y pues la verdad es que se ven muy bien. Y me gusta mucho cómo Pixar trabaja. Hay cosas que puedes hacer con edición ahí mismo que se ven muy, muy bien. Ok, y tenemos un widget de Apple Music que pues aquí me marca y no sé por qué ahorita aparece así, pero me marca ahorita lo que he escuchado recientemente. Entonces, pues me gusta mucho este widget, ¿no? La verdad es que está muy bien. Ok, nos vamos en el siguiente apartado y tenemos un widget de tiempo en pantalla. Aquí pues ven que tengo 7 horas con 31 minutos y ahorita tengo lo que viene siendo 14 de batería. Y la verdad es que es increíble eso sí, ¿ok? Tengo mi AT&T. Aquí es donde veo cada vez que yo tengo que pagar mi plan o a lo mejor cómo está mi estado de cuenta, cuántos gigabytes he consumido en datos, todo eso. Ok, JW Library, tengo MacTrader, ¿ok? Esta aplicación ya la conocen, es la aplicación que te da información sobre todos los productos de Apple, todos, todos, todos. Como podemos ver aquí tenemos el iPad, el iPhone, el iPod, Newton. Todo esto, los scanners, productos que ni siquiera yo sabía que Apple había sacado. Entonces, es una aplicación muy buena. Y en el apartado de lo que viene siendo Macbook, solamente fíjense que al apretar el logo de la Macbook hace este sonido. Y bueno, yo lo descubrí y fue muy, muy curioso. No lo hace con los iPhone, solamente con lo que viene siendo las Macbook, ¿no? Todo esto, pero pues esta aplicación me gusta mucho. Punto fuerte es la aplicación donde yo trabajo, de la empresa donde yo trabajo. Rappi, obviamente para hacer pedidos y todo eso, que hace poco pues me pedí algo y pues la experiencia es un poquito lenta la verdad, pero pues bueno. Google Traducto, cuando es necesario, Clip, este aparatito donde, bueno, o sea, se utilizan en los negocios o en las empresas donde acepten tarjetas de crédito. Entonces, es un aparatito que se enlaza con esta aplicación y acepta tarjetas de crédito y entran a 12 meses, 6 meses, 9 meses, ¿no? Y pues bueno, aquí rápidamente en esta aplicación cobras lo que se va a cobrar, ¿ok? Archivos, pues obviamente los archivos que yo tengo, varios fondos de pantalla de iOS, la Apple Store, pues obviamente yo creo que a todos les ha de pasar o todos lo hacen. Es que se meten a la Apple Store solamente como para hacer una simulación de compra, pero jamás compramos algo, bueno, al menos en mi caso. Pero bueno, tenemos aquí pues todos los productos obviamente que vende ahorita Apple en la tienda, ¿ok? FaceApp, pues cuando estoy aburrido. Control total, obviamente de HCBC, pues aquí llevas el control de tu tarjeta, de tu estado de cuenta, cuánto dinero tienes, todo esto. Galaxy Watch, fíjense que va a ser igual, yo creo que va a ser video de eso, pero compré un Galaxy Watch, es el Gears S2, Gears 2. Pero, bueno, ustedes van a ver qué voy a hacer con ese reloj, quiero ver cómo me va con ese reloj. Así que bueno, es por eso que esta aplicación la instalé, porque en el caso de que pues igual seas usuario de iOS y pues quieras igual tener un control mucho más apegado a lo que viene siendo la empresa del reloj que es, pues obviamente te instalas la aplicación, ¿ok? Tengo Zoom, obviamente para las conferencias, tengo Domino's Pizza, para pegar pizza, obviamente. Finalmente, HCBC MX, esto es para otra cosa, igual para ver dinero, todo eso. Y ya empezamos con los juegos, Brawmasters, un juego que la verdad es que está pues padrísimo, a mí me encanta mucho este juego, me encanta mucho, mucho, mucho. La verdad es que pues sí, tenía ganas ya de volver a buscarlo, ya tenía mucho tiempo de no jugarlo y la verdad está muy, muy entretenido, muy, muy entretenido. El siguiente juego que tengo es Stumble Guys, es un tipo de, este juego que se puso de moda hace unos meses, Fall of Guys, es muy, muy parecido y la verdad es que es muy, muy divertido. Tengo lo que viene siendo Plantas Contra Zombies, ya saben de qué tratan. GarageBand, aquí pues a veces cuando me aburro hago covers de las canciones que me gustan y todo eso y pues bueno, está, está muy, muy bien. También Bad Blanc, que es una, es un juego que ya está disponible en Apple Arcade o que forma parte del servicio de Apple, de Apple Arcade. Hot Lava, que es uno de los juegos más populares de Apple Arcade, que también pues está, está entretenido la verdad, muy, muy entretenido. Y pues bueno, es eso. Y tengo este juego que lo acabo de instalar, no lo he jugado ahorita, pero se llama Block Runner 3D. La verdad es que lo vi muy, muy entretenido y pues bueno, creo que pues lo voy a jugar, ¿ok? Y pues claro, como se pueden dar cuenta, tengo un fondo de la Estatua de la Libertad. Como saben, una de las ciudades más favoritas que tengo es Nueva York, ¿sí? Porque siento que ahí es como que la ciudad en la que Apple resalta mucho más. Entonces, pues me gusta tener este fondo y pues bueno, widgets, pues ahora sí que luego los que vienen en defecto, titulares, calendario, todo esto. Entonces, pues bueno, así es como se encuentra ahora mi iPhone 12. Pero bueno, vamos a dejar el iPhone para acá, ¿sí? Y dejamos de grabar pantalla, ¿ok? Así que, ¿cómo ven chicos? ¿Cómo lo vieron? A mí me gustan muchos estos videos porque, bueno, en los comentarios ustedes pueden decirme qué aplicaciones usan, cuáles son sus aplicaciones favoritas nativas de Apple y qué aplicaciones a lo mejor los utilizan para ser más productivos en el día. La verdad es que eso me gusta muchísimo y me gustan hacer este tipo de videos. Yo también los busco en YouTube, obviamente los busco de diferentes TechTubers y la verdad es muy, muy entretenido pues saber qué aplicaciones maneja cada persona, ¿no? La verdad es que está muy bien y pues bueno, ya tenía ganas de hacer este video con el iPhone 12, pues no ha cambiado mucho las aplicaciones que he tenido. Creo que sí, pero la verdad es que no ha habido un cambio tan, pues tan, tan nativo, ¿no? Tan notorio. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, yo siempre leo sus comentarios aquí abajo, así que déjenme en los comentarios qué juegos son sus favoritos en la Apple Store. Si tienen Apple Arcade ustedes contratados, ¿no? Qué servicio o qué aplicación de música, streaming utilizan, ¿no? La verdad es que me gusta saber eso. Así que ya saben chicos, mi nombre fue Viv y fue un gusto estar aquí en sus pantallas. Me alegro que seamos ya pues 100, 107 suscriptores que vamos creciendo y está súper bien. Así que todos los nuevos sean bienvenidos aquí a Viv que van a encontrar un contenido muy bueno de Apple en una experiencia real de un usuario pues real, común y corriente. Así que ya saben chicos, mi nombre fue Viv y nos vemos en el siguiente video. Así que se vienen videos muy, muy buenos y de rumores que bueno, que pues que han llegado muy, muy buenos aquí al mundo de Apple. Ahora sí chicos, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Y síganme ahí en mis redes sociales, Instagram, Twitter para que sea una notificación extra de cada vez que yo suba un video. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.